Hola chicos, bienvenidos de nuevo al canal con un gran video Ya sabemos que les prometí este preguntas y respuestas y se los voy a cumplir de esta manera Bueno, pues vamos a empezar, he seleccionado las mejores preguntas que me han hecho en Facebook Ya saben que he publicado dos, compartí, bueno, publiqué como una foto que decía que iba a ser este video Y aparte luego lo compartí para que, bueno, la gente que no pudo preguntarme o no vio la publicación me pudiera hacer más preguntas Y bueno, de todas esas he seleccionado las mejores, bueno, a mi gusto las mejores, las que se me hicieron más interesantes Participaron 160 preguntas, 166 más o menos, gracias a toda la gente que participó, gracias a toda la gente que pudo preguntarme algo O se animó a preguntarme algo, y bueno, la gente que salga en este video, felicidades La gente que no, pues bueno, a lo mejor es porque me repitió muchas preguntas o que ya habían preguntado Y bueno, a lo mejor hay otro video, así que no se preocupen, si les va a aparecer o si les va a gustar el video, dejen su like ahí Y al final, si veo que hay muchos likes o algo así, igual haga la segunda parte, ¿vale? Pero bueno, empecemos ya, vamos con la primera De Kevin Silva, ¿cómo haces para jugar tan bien? Bueno, yo creo que es simple, sabemos la respuesta, práctica, día con día, practicar y practicar Le recomiendo jugar mucho, gran desafío, es lo que más te da experiencia y aparte saber el tema de las cartas, de cómo se usan y bla 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 Puedes usar diferentes mazos y bueno, ya de ahí en fuera, pues acoplarte a lo que es ladder Pero bueno, pasamos con la segunda pregunta Santiago Vega ¿Cómo puedo ser jugador competitivo sin meterle gemas al juego? Bueno, eso es sencillo, sabemos que para ser jugador de competitivo no necesitas gemas en realidad Simplemente necesitas tener todas las cartas a la mano, ya al nivel de lo que es el tema de competitivo Pero la mayoría como, bueno, ¿qué te puedo explicar? La mayoría como juega en clanes de amistosos o ligas Entonces, bueno, no tienes que tener las cartas ni siquiera a nivel de... El que necesitas en gran desafío Lo puedes tener a nivel 1 y en amistosa te va a salir a nivel 7 Pero bueno, solo como recomendación, ¿vale? Y ya está Pasamos a la tercera pregunta Oresio Rey Navarón, ¿de dónde eres? Yo soy de Veracruz, México Nicolás González ¿Qué te gusta hacer aparte de jugar Clash Royale? Bueno, tengo 3 cosas que me encantan hacer aparte de esto Por ejemplo, mi deporte favorito es el fútbol Aquí está, bueno, es una almohada Pero lo represento así para que lo vean Por ahí tengo más balones Y nada, lo juego desde chico, me encanta Desde los 5 años lo juego Simplemente que ahorita ya no lo practico ni nada Pero si me invitan a una reta y todo eso, con gusto asisto Otra cosa que me encantaba hacer de chico O de, bueno, adolescente Era, pues bueno, jugar esta Estas pistolas que son como tipo de balines, de bullets Acá está el tipo de la caja No se me asusten, no son pistolas reales ni nada Jugaba mucho con mis amigos Les encantaba, pues, ir a parques y todo Y jugar ahí Algunos ya tenían mejores pistolas que yo Otros ya eran metralletas y todo O sea, era un deporte como de mucha adrenalina y todo Me encantaba el gocha También me encantan los deportes en sí, en general Puedo jugar basquet, te puedo, no sé, natación Me encanta también Y tenis, me gusta verlo bastante De ahí en fuera, pues nada Hay muchas cosas que me gustan Otras, pues, que obviamente me disgustan Por ejemplo, el golf, no me gusta para nada Tampoco la equitación Ni nada de montar y eso No, para nada Pero lo demás, así Temas de equipo y todo eso Volleyball también me encanta Pero bueno, gracias por preguntar eso Me pareció una pregunta muy interesante de Nicolás James Blanco ¿Cuál es tu carta favorita de Clash Royale y por qué? Bueno, la princesa Simplemente porque cuesta muy poco Tiene mucho rango de ataque Y aparte puede ser ofensivamente y defensivamente Es una carta muy completa a mi gusto Jefferson Martes Antes de decir la pregunta me saludas Un saludito ahí Jefferson ¿Cuál es la carta de CR que más odias? La carta yo creo que más odio es el Tornado No me gusta para nada Ya verlo muy constante Se me hace bastante cansado Y aparte porque yo tengo Montapurco Clash Royale, no sé por qué Me empareja con gente que tiene puro Tornado Y Tornado Entonces es muy cansado para mí Pero bueno, simplemente esa carta Kevin Morgado ¿Cuánto es lo máximo que has jugado? Bueno Te voy a explicar lo máximo que he jugado Fue en la Crown Championship El desafío Que le intenté pasárselo a un amigo Me iba a pagar un poquito de pasta por ahí Al final no pude Me quedé en la 19 De hecho había hecho directo de eso Y quedé mala en directo y todo Pero bueno Por lo que es que jugué unas 17 horas seguidas Me salieron cosas aquí en el ojo Como que se me derramó algo No sé Tenía todo el ojo rojo por abajo nada más Me empezó a oler la cabeza brutalmente No había comido bien Me sentía muy mal Me sentía muy mal La verdad no lo he comido nada para nada No pienso volverlo a repetir en mi vida Vale Ok Antonio Tabasco Cuanto dinero le has metido a tu cuenta Bueno aproximadamente unos 800 dólares 15 mil pesos perdón 16 mil pesos más o menos por ahí Está lo que es el monto que le he metido No de contado No de golpe Pero si de que poco en poco De recargas de 500 200 300 Y así poco a poco Vale Y bueno No cuento los torneos que he hecho No cuento las tarjetas que he sorteado Ni nada de eso Porque ya sería más dinero Ok Aldo Ferreira ¿Por qué decidiste estar en YouTube? Bueno simplemente fácil Porque me gusta entretener a la gente Y espero Pienso yo que lo hago a veces bien A veces a lo mejor no vengo con las mismas ganas Pero siempre trato de dar lo mejor de mí para ustedes Vale Kevin Álvaro ¿Has pensado en ser coach o analista? Pues más que nada No es que lo haya pensado No simplemente Me han caído las ofertas De ser coach Más que nada Que analista Prefiero que no he aceptado ninguna Porque no tengo tiempo Más que nada Y aparte Siento que no soy tan profesional Como para dar ese tipo de consejos O O para poner a practicar a gente Que pues tiene nivel Y eso Y el otro Como que si Es más el miedo que tengo De que no me acepten O O no sean lo suficiente pro Como para enseñarle a Otro tipo de personas ¿Vale? Eh Ok Vamos a seguir Viene acá Nuestro amigo Emir Pérez López ¿A qué se debe tu nombre? Saludos desde Mérida Bueno mi nombre es fácil Eh Proviene de un De un beisbolista Que se llama Babe Ruth En vez de Baby Eh Termina con E Pero yo lo que Yo lo quería poner así A mi cuenta Simplemente de que Eh Pues el autocorrector Me fue Me Me fue una mala pasada Y ya Eh Pero bueno No me arrepiento de mi nombre Simplemente Pues Baby Me sigue gustando La mayoría de la gente Me conoce como Baby ¿Vale? Kevin Averro Eh No pero eso ya está Giancarlo Paoma Jufra ¿Cuál crees que es la mejor legendaria Y por qué? Bueno para mí la mejor legendaria Eh A pesar de que la princesa Es mi carta favorita Pienso que es el mago eléctrico ¿Por qué? Bueno es muy fácil Eh Resetea las cosas Sparky te lo puede parar Eh Simplemente como no en lo arriba de él Eh Y está ahí Pras de que Paz 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 E igual el dragón infernal Eh ¿Qué te puedo decir? La torre inferno Todo lo que se resetea En los príncipes Este Oscuro Tanto el oscuro como el normal Eh Van agarrando carrera Y se frenan Y se frenan Y se frenan Cada que lo resetea El ariete también Entonces bueno Es una carta muy completa A mi gusto Aparte de que la puedes combinar Con el zap Para matar una horda de esbirros Simplemente dejas caer el mago Que sirve como zap Y aparte un zap Entonces Pone tú que cambias ahí Unos 6 de elixir Por 5 Que no está nada mal Y te puedes salvar De un push Del contrario ¿Vale? A ver ¿Cuál fue la arena más difícil Para ti? Eh Bueno La arena más difícil Para mí Eh Creo que fue De arena real Arena legendaria En sus tiempos Cuando era La arena legendaria En 3.000 copas Ya tiene bastante tiempo Ya tiene como unos 10 meses Si no es que más Entonces bueno No De eso ustedes No se tienen que preocupar Yo creo que ahorita La gente en lo que pelea Son de 4.000 a 5.000 Que es lo que La mayoría de la gente Me pide ayuda Y todo eso Eh Vamos a ver ¿Qué pasó con Sastor MX? Se separó Los líderes se pelearon Eh O no se pelearon Simplemente como que No era muy Este No se llenaba mucho el clan siempre Siempre había salidas y eso Entonces al final de todo eso Molestó a la gente Y Paz Se ponen por otro lado Cada quien ¿Vale? ¿Cómo le haces para ser Un muy buen jugador? Dice Luis Vásquez Ya lo he redicho La práctica La práctica es lo que va a ser Un buen jugador ¿Vale? La práctica es al maestro Como por ahí dicen Entonces yo recomiendo bastante Que practiquen todos los días Si quieren mejorar su nivel Eh ¿Qué pasó en Córdoba? Yo he leído la idea De las preguntas y respuestas Ya lo sé Jeff Resson Mr. Jeff ¿Trabajas? Si la respuesta es sí ¿De qué? Bueno, la respuesta La respuesta es no Perdóname, chicos Y Pues no sé Hasta qué Hasta cuánta edad Llega a trabajar Eh Brian Saurit Me pregunta si estudio Eh O en qué trabajas O como no trabajo Estudio Sí estudio Eh Estudio Eh Eh Se me ha ido ahora Negocios internacionales Se me ha ido, se me ha ido, chicos Este Voy en primer grado de universidad apenas Entonces bueno Ahí vamos poco a poco Ok Tadeo Luna ¿Cuál fue tu reacción a lo largo del tiempo Cuando te diste cuenta que empezaste a ser uno de los mejores jugadores del mundo? ¿Se entiende mi pregunta? Sí se entiende A la perfección De hecho me ha encantado tu pregunta Eh Bueno Me di cuenta mucho tiempo después De hecho Justamente Como hace un mes me di cuenta De todo mi avance que había hecho Porque estás tan metido en el juego Estás subiendo día con día Que no te das cuenta de tu progreso Te das cuenta ya al final Cuando te paras Y dices Wow Eh Mucha gente ya me conoce Mucha gente ya En plan este Me pide ayuda y todo eso Entonces Ahí te das cuenta cuando ya eres un jugador bueno O un jugador reconocido A lo mejor por bastante gente Y pues obviamente A mí me llena de orgullo Ser uno de los mejores jugadores de México En el tema de Ladder ¿Vale? No estoy hablando del competitivo Eh NanoCR Burger King o McDonald's Burger King Eh La comida Los 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 Nuggets A mí no me gustan las hamburguesas chicos De De esas franquicias Pero Eh Los postres Me quedo como que todas Totalmente El McFlurry me encanta Eh Joel Estrada ¿Recuerdas el mazo que usabas en Arena 2? Creo que aquí sí Por aquí lo tengo de hecho Entonces bueno Te lo puedo enseñar Te lo puedo enseñar Dame chance Es este Este mazo usaba De hecho lo puse para el video Ahí está Eh Por si lo quieres copiar No sé Igual tengas una cuanta chica Y todo eso ¿Vale? Ahí está el mazo Pues sigamos Sigamos Eh Vamos a ver Eh ¿Alguna vez Pensaste en todo lo que has logrado hasta ahora? Cuando empezaste Dice Marco Antonio Velázquez Bueno pues sí Yo creo que más La amistad que tienes con mucha gente Eh El buen El buen rato que luego pasas con bastante gente En las ligas Eh Que la gente te Luego Te felicite Y todo eso Digo Hay veces que Te anima ¿No? Te anima No sé La gente que tiene bajo autoestima A lo mejor se refugia en este juego Y hay mucha gente Que la trata mejor que en la vida real Digo no es mi caso Pero hay mucha gente Que sí sufre de ese tipo de cosas Que a lo mejor afuera Está sufriendo un mal rato Y todo eso Y viene acá Y se distrae Y es otro mundo para él Que bueno Que bueno Que el tipo de juegos Como este Puedan Dar ese tipo de Satisfacción para una persona ¿Vale? Eh Ok Vamos a ver Mario Vineros Ángel Baby ¿Qué fue lo que te inspiró a ser streamer? Eh Streamer con S Wow Así no se escribe Pero bueno No importa ¿Cuántos años tienes? ¿Y qué estudias? Bueno Son tres preguntas en una Vamos a tratar de responder las tres Bueno Lo de Me inspiró a ser streamer Más que nada era eso Eh Poder narrar las partidas Como Tengo bastante conocimiento del juego Uno dije Bueno Se me va a facilitar un poco A lo mejor este Me gusta hablar mucho Entonces bueno También eso yo creo que me puede ayudar Y entretenerlos también Eh Mi edad es 19 años Actualmente Ya voy a cumplir casi 20 En más o menos como un mes Dos Eh Un mes y medio por ahí Y bueno Eh ¿Qué estudio? Ya lo he Ya lo he respondido anteriormente Ok Cristian Saavedra ¿Has pensado en crear tu propio clan competitivo Y llevarlo al top? No Para nada No, no, no Eh A lo mejor por ahí Un día que No sé Un día que esté libre y todo eso A lo mejor sí De hecho creé un clan Pero era nada más para tenerlo ahí en amigos Y no funcionó Porque la gente quería que yo estuviera adentro Y no podía Porque bueno Yo era parte de Silent Ahorita soy parte de Nueva Imperio Entonces bueno No me puedo estar saliendo de esos clanes Porque esos sí que son top Eh Jair Rodríguez ¿Cuál es tu deck favorito? Déjate lo enseño en cámara Mi deck favorito Eh Sin duda Sin duda Sin duda Sin duda Eh Se puede decir que Montaporco este O este Vale Esos son mis decks favoritos Otra cosa es que los use Ladder Otra cosa es que los pueda jugar acá Eh Pero bueno Si los tuviera a nivel máximo Sin duda los usaría en Ladder Ok Y por último Así cerramos las preguntas chicos Eh Con Ricky Figueroa ¿Cuál es el saludo o intro que más te gusta? Bueno El saludo no tengo en sí Pero La intro sí que te puedo decir una La de Surical Goblin Me encanta Eh Me encanta como le Todo lo que ha hecho ahí Eh Todo el diseño que le hicieron Toda la edición Perdón Y Pues nada Toda la pasta que le pudo haber costado eso ¿Se imaginan? Debe Debe haber estado como unos 3 mil pesos Eh Mexicanos Obviamente Pero bueno Eh Valió la pena Eh Usar La usar en todos sus videos Si no es que a lo mejor se la patrocinaron Ya saben que pues Es una persona famosa Por así decirlo Un Una imagen pública En lo que es el tema de Clash Royale Y aparte Bueno Pues ha ganado mucha pastita ahorita En lo que son los torneos Así que no creo que le haya costado nada Eh Y bueno Así cierro las preguntas La gente que Les repito La gente que no pudo Eh Aparecer acá y todo eso A lo mejor es porque Preguntó lo mismo otra vez Y No ha podido aparecer Pero de todas maneras Gracias por haber Este Participado en lo que son las preguntas y respuestas Eh Por aquí voy a estar dejando en este momento Otras preguntas que me parecieron Bastante chistosas Bastante bizarras No sé La gente ahí Me puso preguntas Nada más como para Trolearme Aquí van a estar apareciendo en pantalla Varios Eh Y bueno Ya si acabo este Este video chicos Espero que les haya gustado Espero que les haya divertido Un buen rato Y pues ya está Yo así me despido Les mando un abrazo Un besote por allá Un abracito Y pues ya está Nos vemos en la próxima chicos Chao chao Un abracito Un abracito Gracias por ver el video.